Es un hecho, Frances, Sarah Jessica Parker, y Robert Thomas Adenchurch, no serán más marido y mujer, y a partir de esta separación tendrán que construir una nueva vida, definir la custodia de sus dos hijos, aprender a compartir sus amigos en común. De eso va la nueva entrega de Divorce, que se estrenó el domingo 21 de enero, por HBO Latinoamérica. La segunda temporada será sobre cuando haces las paces con la realidad y encuentras una forma de persuadir la liberación, adelantó Sarah Jessica Parker en Nueva York. Con esto, la actriz da continuidad a un proyecto que inició en 2016 como productora de la emisora. Sarah Jessica está involucrada en Casa de Palle, el guión, la historia, escritura. Ella es una productora que mete las manos. Creo que es una de las mejores jefas, además de la más linda. Y como amiga es una delicia, una verdadera delicia, dijo Molly Sandon, quien en la serie da vida a Diane, amiga de Frances. Y por supuesto que el serial continúa con su carga de humor negro, pero retratando el duelo de una separación. Hemos examinado completamente los aspectos más oscuros de lo que es separarse para una familia, explicó Thomas Adenchurch.